En el año 2016 nosotros teníamos previsto hacer 7.600.000 pesos. Logramos 8.100.000 pesos en el año 2016, pero estos son los resultados por los cuales obtuvimos la bandera de vanguardia nacional. Todo el año 2016 cumplimos los planes de ingreso de nuestra sucursal, sobre cumplimos el plan de costo, fuimos capaces de lograr no pasarnos en los gastos y cumplir el costo más gasto, que es uno de los indicadores más importantes que tiene nuestra sucursal.